Bien, estamos con el presidente de la Liga Tucumana de Fútbol, Darío Samorate. Bueno, Darío, ¿qué balance se puede hacer hasta el turno del torneo de lo que es precisamente el certamen? Mira, hasta ahora positivo, si lo miramos por el aspecto de violencia, gracias a Dios, no nos detectaron muchos casos. Sabemos de que ya entramos en etapas de definiciones, tanto para clasificar para la zona final del campeonato y para el descenso. Y que son partidos un poquito más apretados y más cerrados, en el cual todos los dirigentes estamos poniendo un poquito más de énfasis en esto para que no tengamos ningún tipo de hecho de violencia, creo, para lo que trabajamos todos. El hecho de que haya muchos chicos creo que le da otra dinámica al torneo, ¿no? Y sí, uno tiene que apostar a eso, al recambio. No nos olvidemos que nosotros hacemos fútbol amateur. Por ahí, debido a las tantas competencias, en torneos que hacen jugar AFA, por eso se le ve un poquito descuidada la Liga, en el cual tiene que ser la formadora de jugadores. Es un punto importante desde el seno de la Liga, en el cual apostamos fuerte para este año, y así los clubes se sigan nutriendo y sigamos teniendo este fútbol maravilloso que tanto nos gusta. ¿Cuándo tiene que finalizar el Sartam? No, venimos un poquito ajustados. La idea es estar jugando la final de la Liga Tucumana de Fútbol el 7 de diciembre. Hay muchos miércoles en los cuales se van a jugar. Los clubes tienen conocimiento de esto para tratar de llegar en fecha. Y con respecto al Argentino B, teniendo en cuenta la cantidad de equipos, ¿cuáles son las expectativas también? Mirá, un entusiasmo tremendo. Tremendo de los ocho equipos que están por participar. Tenemos cuatro equipos que son nuevitos prácticamente. Y bueno, las chances son las mismas. Es un torneo corto, no hay descenso. Así que están apostando a todos los equipos tucumanos. Ya ustedes vieron cómo se están armando, hicieron toda la pretemporada. Llegan con los partidos amistosos regulares para poder comenzar el torneo. Y bueno, les deseamos la mejor y la suerte a los muchachos para que hagan un buen torneo. Bueno, sabemos el esfuerzo que hacen todos los dirigentes de acá de Tucumán para poder poner su equipo en cancha. Así que bueno, espero que se les dé algo lindo este año. ¿Hay posibilidades que se jueguen con públicos visitantes los partidos del Federal B? ¿O eso depende de la policía? ¿Hay alguna recomendación de parte de la liga? No, depende del comité de seguridad deportiva. Siempre y cuando se pongan de acuerdo ambos clubes. Obviamente que siempre tienen que pregonar lo que es el tema seguridad. Pero esto sigue, el fútbol sigue, la policía tiene que cumplir con sus obligaciones así como los clubes lo vienen haciendo. Y de ahí cuando todos queremos trabajar, las cosas hacemos bien. Y cuando por ahí miramos para otro lado, suceden varios hechos de violencia. Lo mejor y a seguir adelante por el fútbol tucumano. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un abrazo grande. Gracias.